Y el calvario de conseguir combustible no se acaba en el estado Zulia. La ciudad capital Maracaibo se muestra desolada, mientras kilométricas colas se registran en las diferentes estaciones de servicio. Autoridades municipales y representantes comerciales aseguran que la falta de carburante afecta la operatividad de sus instituciones. Madeline Palmar tiene los detalles. Las colas para conseguir combustible ya forman parte del panorama en el estado Zulia. A la poca disponibilidad de gasolina se le suma una considerable disminución del gasoil que afecta dependencias como Alcaldía de Maracaibo, donde su alcalde indicó que PDVSA disminuyó casi en un 50% el despacho. La alcaldía semanalmente puede necesitar 6.000 litros de gasoil a la semana y nosotros estamos en los 2.500, 3.000 litros máximo en los que recibimos en la semana. Entonces, por supuesto, eso va afectando nuestra operatividad. La presidenta de la Unión de Comercios y Servicios del Estado Zulia se suma a esta denuncia. Asegura que PDVSA no brinda respuesta satisfactoria, mientras en las calles hablan a través de la soledad. O nos dicen, mira, o no pasa nada, o ya se está solucionando, o no te preocupes que ya se va a normalizar la situación. La cuestión es que nunca es acorde a la situación que estamos viviendo. En el caso del combustible que vino en mal estado, nunca se supo, nunca hubo respuesta. Mientras, el ciudadano dedica gran parte de su tiempo en conseguir algo de combustible. Pocas bombas abiertas por falta de gasolina, no llega la gandola. Y aquí estamos desde ayer, todavía esperando a ver si podemos echar hoy. La región petrolera vive toda una crisis energética que se caracteriza por escasez de gasolina, gasoil y cortes eléctricos. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar. En el Táchira, la situación es similar. Vuelven las largas filas para surtir combustible. Los usuarios se sortean entre abastecer gasolina o que eso les dañe el vehículo. Fabio Lanino tiene los detalles. El proceso de surtir gasolina en Táchira comienza a las 6 de la mañana, hora en que la mesa del combustible informa por redes los números de placa de los vehículos que les corresponde abastecer y cuáles estaciones de servicio están abiertas. Hoy, aquellas placas que terminan en 1, 4, 6 y 9 son las escogidas. A veces, el reporte no es confiable. No salen exactos. Mandan unas bombas donde no están atendiendo y abren otras donde sí están atendiendo. No se sabe cuál es el juego que se tiene. Al conocer el número de placa y las estaciones abiertas, inmediatamente las largas filas aparecen en las calles. Los usuarios se esperan pacientemente, pero con interrogantes. No sé por qué aquí, en este país, falla tanto la gasolina. Es lo único que tengo que decir. No sé por qué, si es un país petrolero, por qué no hay gasolina. Le estamos pagando un precio internacional más cara que en otros países, donde estamos en un país petrolero. Eso no tiene lógica. No solo es esperar si el número de la placa sale sorteada o hacer horas de fila. Ahora se le une la desconfianza por la calidad del producto. Y lo que dicen que está incendiando los carros y todo eso, pues sí. Uno echa gasolina desconfiado, claro que sí. ¿Y gasolina desconfiado de que le pueda pasar algo al carro? No, es que ya le pasó. Ya le cambiamos una pilita y los filtros. Y no, eso no es que el mecánico. Bueno, algunos fallan en eso, pero es cuestión del producto. Definitivamente, el día que corresponde surtir, los usuarios no saben si reír o llorar. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño. Y la falta de inversión y mantenimiento. Mantienen prácticamente paralizadas las plantas termoeléctricas de Carabobo. Así lo denunciaron voceros del Colegio de Ingenieros de esta región, donde constantemente se registran cortes eléctricos hasta 10 horas por día. Ruth Lara Castillo tiene el informe. Indicaron que son al menos seis plantas de generación de energía eléctrica solo en el estado Carabobo, pero la mayoría está en críticas condiciones. Aseguran que de los más de 3.700 megavatios de capacidad instalada que existen en la región, actualmente no se generan más de 100 megavatios. Actualmente, en Plantacentro, donde tenemos una capacidad instalada de 2.500 megavatios, no se está generando absolutamente nada. En Termocentro, que está allí frente a Plantacentro, tampoco se está generando energía eléctrica. En Plantadeleste, tampoco se está generando energía eléctrica. En Termoguacara no se está generando energía eléctrica. En Castillito, tampoco se está generando energía eléctrica. Donde se está generando 70 megavatios es en la planta Pedro Camejo, donde ha instalado 300 megavatios y de los cuales se está generando 70 megavatios. Eso representa de los 3.700 megavatios de capacidad instalada en el estado, que representa una generación del 2%. Carabobo requiere para su funcionamiento 850 megavatios, de los cuales, lamentablemente, se están generando 70 megavatios y que eso representa un 2%. Entonces, significa que estamos dependiendo exclusivamente de Guri y para que de Guri, con el sistema interconectado, nos llegue a nosotros, por supuesto que tiene que pasar primero por Caracas, donde se trata de garantizar el suministro eléctrico en la capital. Señalan que desde hace 15 años vienen alertando sobre la crisis eléctrica en el país, pero no han recibido atención. Tampoco han visto mejoras en el sistema eléctrico nacional. Hay un problema de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, problema de equipo, de equipamiento, producto del personal, gente que se han ido, especialistas, personas capacitadas, que lamentablemente los sueldos y los salarios no alcanzan para poder subsistir y se han ido del país. Y entonces, bueno, es una mezcla de todo. Prácticamente esto es un colapso que nosotros hemos estado denunciando desde el año 2008, desde ahorita. O sea, que esto no lo estamos nosotros inventando ahorita. Los representantes del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo solicitaron una vez más a las autoridades y al ente rector en materia eléctrica a realizar una visita de manera conjunta a las distintas plantas termoeléctricas en el país para evaluarlas y buscar soluciones. Desde el Estado Carabobo para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo. Y según el Sindicato de la Construcción en Anzuategui, la inflación en dólares y la falta de créditos bancarios han paralizado nuevamente los avances de esta industria en la región oriental de Venezuela. Jesús Salvino nos cuenta más. La paralización de construcciones privadas, la de obras hechas por empresas vinculadas a tramas de corrupción en PDVSA, el incremento de materiales por la inflación dolarizada, la falta de insumos por causa de la corrupción en empresas básicas del acero, la inexistencia de créditos bancarios, son algunas de las causas de una nueva paralización de esta rama de la economía, según los sindicatos. Se han disparado muchísimo los precios de los insumos principales del sector de la construcción, la gente muy poca tiene para construir, no hay esos préstamos bancarios que existían en los tiempos de antes donde se le da el apoyo al sector de la construcción, a los empresarios. Bueno, eso ahorita no existe, tiene tres años y obras nuevas han arrancado como tal, esperando que se reactiva el sector de la construcción, que es el que le da un progreso a un país y para que la mayoría de los venezolanos puedan llevar el ingreso a su casa. Aún no se ha realizado la medición y el impacto en el desempleo de esta nueva paralización, pero en uno o dos meses, esto impactará de forma negativa en la economía de supervivencia, como han calificado los expertos al sistema productivo venezolano. Jesús Albino, EBTV Noticias. Y mafias en Venezuela estarían captando a menores de edad para sacarlas del país y obligarlas a mantener relaciones sexuales. Con Desconocidos, Ramón Vélez tiene los detalles. Bajo la modalidad de engaño, a través de las plataformas digitales, los delincuentes están operando en Venezuela. En esta oportunidad, captan a menores de edad, esto con el fin de sacarlas de Venezuela para prostituirlas. Conversamos con especialistas y esto fue lo que nos contaron. La zona centro occidental y el centro de Venezuela en los últimos años han estado en la palestra informativa, pues en estos territorios existen redes que captan a menores de edad con el fin de abusarlas sexualmente fuera del territorio venezolano. Pero ¿cuál es la modalidad que usan estas redes? La abogada Marilena Jiménez a continuación nos los cuenta. El número de víctimas se ha incrementado exponencialmente y también llama mucho la atención, porque este es un delito que ha existido toda la vida, es la nueva esclavitud moderna, como se dice. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que estén involucrados niños, niñas y adolescentes. Y el número de niños, niñas y adolescentes involucrados en esta clase de delito, o sea, es impresionante cómo se ha incrementado. Otra forma de captar a las víctimas es ofreciéndoles dinero o cualquier oportunidad laboral en la que obtendrían un mayor ingreso que en Venezuela nunca podrían tener. Sobre todo con este tema del éxodo, de la inmigración, de toda la crisis que ha vivido nuestro país, hay muchas personas que están vulnerables, que están en una situación, si se dice, social, económica, bastante fuerte, entonces son más presas fáciles para dejarse seducir por esas palabras engañosas, por esos ofrecimientos que te voy a hacer modelo o te vas a cazar en tal ciudad, te vamos a sacar todos los papeles, y son trampas que hacen caer, y sobre todo las más vulnerables son las mujeres. El último procedimiento ejecutado por organismos de seguridad se dio en el estado Yaracuy, allí fueron detenidos dos sujetos que tenían secuestradas a dos menores de edad, a quienes estaban por sacar del país con el fin de prostituirlas. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. El periodista Luis Carlos Díaz será el moderador del primer debate entre los candidatos a las primarias opositoras, que se realizará el próximo 6 de junio en la Universidad Católica Andrés Bello. A través de sus redes sociales, Díaz informó que estará encargado de moderar el debate y administrar preguntas a los líderes opositores. Queremos saber muchas cosas, escribió el comunicador a través de sus redes sociales. El debate titulado Hablan los candidatos se celebrará en el auditorio de la UCAP en Montalbán, y es convocado por al menos 30 organizaciones de la sociedad civil y movimientos estudiantiles de las principales universidades del país. Y la precandidata de 20 Venezuela a la primaria opositora, María Corina Machado, cuestionó desde la grita en el estado Táchira a los sectores que tratan, según ella, de interponerse en las primarias, asegurando que los venezolanos no se seguirán calando a las cúpulas del chavismo. Durante su recorrido por el municipio Jauregui, sostuvo que hay sectores políticos que le tienen miedo a las primarias, asegurando que llegó la hora de la ciudadanía. En su segundo día, por la entidad andina, también destacó que el voto de los venezolanos en el exterior es un logro de la presión popular ejercida ante el régimen. Abejales, El Piñal, Fundación y Por la Noche, Pregonero, fueron los sectores que recorrió la candidata en su primer día en suelo tachirense, donde tiene previsto recorrer además 20 municipios como parte de la campaña para las primarias. Por cierto, camino a la población del Piñal, dos camiones escoltados por la Guardia Nacional al servicio del régimen de Maduro, impidieron su paso en el puente Navay, por lo que tuvo que cruzar caminando con su equipo de campaña. Así está Venezuela, pausa, ya venimos con más. Visita nuestros concesionarios en Miami y en Homestead. Conoce todos los modelos que tenemos para ti. Lo más difícil de todo será decidirte por uno solo. Ven a Sao de Ikea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!